hola hola familia bienvenidos un día más al canal si eres nuevo por aquí yo soy yaimi y si ya estaba estoy la bienvenida nuevamente y pues el día de hoy familia les traigo unos diy súper sencillos que espero puedan recrear para poner su casa muy fashion así que sin más comencemos familia comencemos con nuestro primer día igual para ellos van a necesitar algún envase que sea transparente puede ser plástico puede ser de cristal lo importante que sea transparente este yo lo estuve comprando en la tienda del dólar también no importa la forma simplemente asegúrense para que se les pueda ver bonito que sea transparente lo próximo que van a necesitar son huevitos los que te degusten yo estuve comprando estos en la tienda del dólar sentir que de todos los que tenían estos me llamaron mucho la atención por los colores que tienen y las pintitas siento que se ven muy tierno en el dólar estuve comprando estas piedras la verdad no son piedras son de poliespuma cubierta con este material y entonces se asemejan como si fueran piedras cubiertas de moho y pues miren lo primero que voy a estar haciendo es colocando mis piedras artificiales como ven no pesan nada y se ven sumamente bonita en las decoraciones voy a estar primero poniendo todo el paquetico dentro de mi envase transparente para entonces luego pasar a colocarle los huevitos como les dije pueden usar los huevitos de su preferencia yo escogí esto porque la verdad es que los tonos los siento demasiado bonitos ahora voy a comenzar a colocar todos estos huevitos tan fachos dentro del envase voy a llenarlo hasta la parte de arriba si ustedes deseen pueden hacerlo de un solo color también si quieren sustituir las piedras no pasa nada pueden llenar solamente de huevitos o en vez de la imitación de piedra pueden poner hierbita pueden echar su imaginación a volar y de seguro le va a quedar súper lindo y además familia esto es extremadamente fácil y no les va a tomar nada de tiempo para aprovechar todo voy a usar esta misma solita que trae lo que es el paquetico de huevo no es una solita es de otro material es como lo que nosotros en cuba le diríamos como guanto como guano y bueno lo voy a estar poniendo en lo que es el cuello de mi envase ustedes si desean pueden usar algo así o simplemente también pueden poner un hilo tipo soga y se los va a ver muy bien y pues así estaría lista nuestra primera decoración súper fácil súper sencilla y muy bonita y pueden decorar en cualquier lugar de su hogar y ahora vamos a hacer una corona de flores muy muy fashion para decorar las puertas o cualquier lugar que ustedes deseen en esta primavera y pues para ello necesitamos este aro yo lo estuve comprando en la tienda del dólar pero también lo hay en target lo hay en walmart y lo hay muchísimos lugares y pues también lo hay de diferentes colores también necesitarán muchas flores familia muchas flores 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 de diferentes colores y también de diferentes tipos para que así se vea bien primaveral y pues lo primero que voy a estar haciendo es separando las flores del tallito así a la hora de comenzar a decorar lo que viene siendo mi aro para hacer la corona pues comenzamos y ya no tenemos que parar es mucho más rápido que tener que estar cortando y pues esto es simplemente sencillo y lo mejor es que ni siquiera van a necesitar ningún tipo de pega por lo menos si usan este aro que estoy mostrando no hace falta pega porque ahí entre el tejido pues pueden ir poniendo las flores y como ven ahí ya comenzamos y vamos a ir colocando las flores yo quise hacerlo así de diferentes tonos porque así se ve más la esencia de la primavera pero si ustedes desean pueden hacerlo de un solo tono esto es simplemente una idea para motivarlos pero ustedes pueden hacerlo completamente a su gusto de hecho ni siquiera tienen que comprar muchas flores puede simplemente mirar entre los arreglos florales que en su casa y llevarse una florecita de ese arreglo para poder hacer su corona de flor sin tener necesidad de gastar mucho y si no también les cuento que en walmart están sacando unos ramitos de flores muy muy bonitos por 98 centavos además también en el dólar pues tenemos los ramitos de flores de toda la vida por un dólar en muchas de estos ramitos que están viendo aquí son de allí de hecho muchas de las flores son que me han quedado de algún otro arreglo que he hecho y nunca las voto siempre las guardo en alguna y lo las voy guardando porque sé que en algún momento les puedo dar un uso y como en este súper sencillo es simplemente ir forrando nuestro aro y pues queda súper bonito y pues ahora le voy a estar colocando estas ramitas que las tenía por allí las voy a cortar y las voy a intercalar entre las flores para darle un poquito más de vida siento que este tipo de espiguitas o ramas se ven súper bonita no simplemente en este tipo de arreglos sino también cuando hacemos un arreglo floral para algún buscar o algo estas otras ramitas que le estoy mostrando son también de la tienda del dólar es así las compré el día que estuve comprando el aro pensando en darle ese toque que les digo que me gusta darle a los arreglos florales con este tipo de espigas y pues como ven hice lo mismo que con la anterior se las intercale y así fue quedando mi arreglo la verdad que me gusta mucho esto es algo que podemos hacer estoy tratando de traerles ideas que no tengan que gastar mucho y que tampoco les quite mucho tiempo la verdad espero les guste muchísimo y puedan recrearlo cada vez que hagan algo así con una idea que les dé por favor mándenme la foto para ponerlo en mis redes sociales vamos a comenzar nuestra última decoración vamos a hacer un candelabro muy fácil muy bonito para ello van a necesitar un vaso puede ser un vaso que tengan en su casa y que no estén usando o simplemente pueden comprarlo este yo lo compré en la tienda del dólar porque quería algo que fuera así mediano y los que tenía en casa son bastante grandes o muy pequeñitos entonces como que necesitaba algo término medio ya que no quería algo tan grande y pues también van a necesitar un candelabro de estos que venden en la tienda del dólar como ven todas estas decoraciones que les he traído son sumamente sencillas familia la van a poder hacer en un 2x3 y se les va a ver sumamente bonita en cualquier lugar de su casa bien para esta decoración van a necesitar flores una o dos flores si desean pueden forrar todo el borde pero yo solamente voy a estar colocando en la parte del frente así que voy a estar usando esta blanca y también un botoncito pequeñito que se nos voy a mostrar a continuación y además voy a estar usando una cinta así rosadita transparente como ven allí para esta decoración vamos a estar necesitando de herramientas una tijera y alguna pega que ustedes usen la de su preferencia voy a estar usando la pistolita de silicón y bueno para comenzar ya ahora sí vamos a comenzar lo que voy a estar haciendo es poniendo en el borde la silicón y de ahí voy a pegarle el vaso lo voy a aguantar bien por unos minutos porque quiero que quede bien pegado y que no se me despegue ahora a continuación lo que voy a estar haciendo es tomando la cinta y pegándose la en lo que es la parte de arriba con sólo pegar la puntita es suficiente no hay necesidad de ponerle silicón a todo el borde porque entonces se podría ver hacer la cinta transparente se puede ver feo yo lo que hice fue que sólo como en una sola parte en esa puntita lo hice y ahí mismo voy a estar poniendo la espiguita que le quite a la rosa blanca la pegué de abajo y también la voy a estar pegando de ahí de la parte de arriba y ahora para darle un toque de viveza decidí ponerle estas hojitas verdes y la verdad es que me encantó cuando termine así que les recomiendo pueden tomar las mismas hojitas que traiga su flor pero por ejemplo en mi caso la flor no tenía hojitas entonces por eso estuve tomando estas hojitas prestadas de otros ramos que yo tengo que no le afecta nada que yo le haya tomado prestadas esas hojitas y pues simplemente las estuve poniendo allí y miren qué bonita sin todavía estar terminado el arreglo que bonito se va viendo ahora vamos a echar bastante silicón en lo que viene siendo la parte atrás de la rosa para que quede bien pegada y como ven la estoy colocando allí y pues ya esto va tomando forma miren qué bonito va quedando entonces arriba de la marcha decidí ponerle algo más y cogí este botón que es una rosita que tiene así como unos tonos entre blanco y un poquito de rosado y decidí ponérselo también para darle un toquecito más un toquecito más y miren familia qué bonito está la verdad me gustó muchísimo esta decoración espero de verdad que estos día igual les gusten les sirvan como ven son cosas extremadamente fáciles miren le ponemos una vela igualdad qué bonito está espero les hayan gustado si fue así no olvides darme un like que eso me ayuda muchísimo suscribirte unirte aquí a la familia dándole al botoncito rojo que dice suscríbete que es completamente gratis para estar en contacto entre vídeo y vídeo los invito a seguirme en mis redes sociales que en todo me encuentras como ya me lo diría y ahora sí recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo vídeo y DJ Power El Genio